Te encuentras mal, te duele de verdad, cocodrilo saca muelas, cocodrilo saca muelas, no sufras más, te voy a curar, cocodrilo saca muelas, cocodrilo saca muelas, vaya con el cocodrilo, está que muerde, ten cuidado, si le sacas la muela equivocada se lanzará sobre ti para morderte, gané, cocodrilo saca muelas, DMV